¡Sacando pistola! ¡Sacando pistola! ¡Sacando pistola! ¡Sacando pistola! ¡Sacando pistola! Tienen que acabar el abuso de estos hombres potentes que hay aquí. Ignorantes que son. Tienen que acabar el abuso aquí. Potentes, ignorantes. ¡Sacando pistola! Tienen que llegar. ¡Sacando pistola! ¡Sacando pistola! ¡Muera, suyo! ¡Muera, suyo! ¿Qué fue lo que pasó? Díganme, ¿qué fue lo que le pasó? El Morenito, el de siempre de los videos tirando capimientas, todo el mundazo aquí y nosotros estamos diciendo que él es el único que agarra con las pistolas que le vayan arriba él parece que es un superhombre como el que no es de él, es de cuatro grados ¿Y cuál es el reclamo de ustedes? ¿Por qué la multición? Porque él le tiró capimientas a motoconche no era con él, era con la pasola él cree que es el coronel que está tirando capimientas Pero ellos están en un operativo también Están en un operativo, pero tienen su cargo todo el mundo, y una pasola le pasó No puede tener que darle un rato ¡Eso es un equipo! ¡Eso es el cabrón! ¡Eso es el cabrón! ¡Para que el cabrón nos venga! ¡Eso es cinco mientos pesos! ¡Eso no tiene que pagar! Aparte de la lucha que uno paga y tiene que darle fuego atrás a ellos para poder sacar los dos motores ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.